Nuestros amigos, la página más exitosa de transmisiones en vivo, de streaming, de conciertos Breña Eventos, este concierto saldrá por ahí, así que ahí estaremos, ahí nos vemos Esto es internacional, sabor, seguimos en salsa, suena Aquella última vez, que estuve hablando contigo En cuenta de que tú, no me hacía un suspiro, que no sé por qué tanto, que estuve tanto contigo Sigo entendido y mi vida, si te pune que sea ya, que eres mi ilusión perdida Y que el rato se acaba Díganme lo que ha hablado, mentiras, nadie lo sabe Díganme la conclusión, que no bastes un centavo Que eres uno más barato, que se comprende el mercado Y pensar que yo por ti, voy a dar la vida entera Hasta que me convencí, de que eres puta cualquiera Que eres manzana podrida, que no se nota por fuera Ya no tengo pensión por el mal Ya no tengo pensión por el mal collective, me wondersquier, laboys, gamera,村, mulata, mulata, mulata Ya no tengo pensión por la ma Ya no tengo pensión por el mal Ya no tengo pensión por el mal Ya no tengo pensión por la ma Ya no tengo pensión por la ma ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video